¿Sabe que el otro día me lanzaron una crítica? Según quien me la dijo, me dijo, es constructiva. Es muy raro que a mí me critiquen porque soy el tipo menos criticado del ambiente. Sí, ¿cómo no? La diferencia entre la crítica constructiva y la destructiva es muy sencilla. ¿Quiénes saben? ¿Cuál es, Dante? ¿Cuál es? Crítica constructiva es la que uno hace, la destructiva es la que le hacen a uno. Porque siempre te destruye, siempre te hace mal. Siempre que tú criticas es constructivo. Siempre. Yo siempre soy un tipo que es suma. En cambio, a mí cuando me critican me restan siempre. Yo he aprendido a tener piel de rinoceronte en esto. Con la crítica la acepto muy bien. Jamás devuelvo la crítica con insultos, con ni sordidez, ni con palabras, ¿cómo me dice usted siempre? Sordidas. Sordidas, eso lo acabo de decir. Improperios. Improperios, muy bien, muy bien. ¿Tienes pecho de acero? Sí, aparte soy un caballero. Sí, muy bien. Soy un señor. Es verdad. Mi papá era alemán, el abuelo de mi mamá, o sea, mi mamá era inglesa. Entonces yo tengo algo de gentleman, soy un señorito. A mí me podés insultar, nada. Yo te digo, a lo sumo te levanto una ceja así y te digo, ¿eh? Mirá, mirá si no es fino, mirá. A ver, a ver. Te hago yo así como diciendo, ¿eh? Eso es lo sumo que te hago. Como quien dice me resbala lo que digo. Me resbala, sí, yo soy un caballero. Así que esa persona de la que voy a omitir su identidad, por obvias razones y por el respeto que, como comunicador me debo, que ella me dijo, señor Gebel, qué mal conductor de televisión es usted. Debería estar jugando fútbol en vez de hacer humor, me dijo. ¿En serio? ¿Eso es porque no te ha visto jugar fútbol? No. No, pero me lo dijo porque ven a un argentino y creen que jugamos fútbol, es así. Todos, sí, claro. Y me dijo, usted debería jugar fútbol en vez de estar haciendo humor. Oye, qué mal. Y no le voy a contestar, señora Gloria Fernández, de la hermosísima ciudad de Trujillo, Perú. No le voy a contestar, mi querida fémina, porque usted tiene muchos complejos marcados, quizás por una infancia de soledad y martirio. Usted seguramente creció utilizando el poco tiempo en asuntos para que le ayuden a construirse como persona. Debería haber usado eso en vez de estar destruyendo a los demás. No me molesta para nada su opinión. Dívoras, no me molesta. No, fuera de broma. No sé, no sé por qué si la gente, cuando recién se entera que eres argentino, lo primero que se imagina es que juegas fútbol y haces asados. Argentino, haces asado de Maradona. Yo en mi vida he hecho un asado digno, por ejemplo. La única carne que hacé cuando niños jugábamos con cerillos, con los fósforos, ¿no? Y le quemé una mano a mi hermano. Ese fue el barbecue de lo que eres. Ese fue mi barbecue, un olor a quemado. Ahí me di cuenta que la carne no se va mal, el olor, ¿eh? Cuando se quema. Para el fútbol, todavía mi hermano huele. Para el fútbol, la historia cambia porque tengo madera para eso. ¡Ay, qué bueno! Soy bien tronco. Una vez… ¡Qué bueno! Ahí empezamos otra vez. ¿Qué empezamos? Una vez me entrevistaron para la radio y aproveché para dedicarle el autogol a mi mamá. Ok. El técnico me regañó. Yo nunca sabía para dónde había… No sé por qué. Tenía un problema de orientación. De orientación. Nunca sabía para dónde patear. Nunca, nunca. No me explicaban. ¿Y el único gol que hiciste fue en tu propio arco? Un autogol, un autogol, sí. El técnico me regañó. Le dije, técnico, todos los jugadores alguna vez en la vida han hecho un autogol. ¿O no? Sí, es verdad. Jugadores importantes. ¡Oh, no! No te puede dañar la carrera por eso. Y me dijo, sí, pero ninguno de chilena… Como la que acaba de hacer. Ninguno así. El mejor de la historia. La gente te estereotipa por tu nacionalidad. Mexicano. Mexicano. Sí. ¿Quieren que le diga lo que para mí… ¿Quieren que le diga lo que para mí era un mexicano antes de conocerlos? A ver. Canta racheras y come picante. Eso es todo. Yo me he imaginado un tipo… Pare de contar. Un tipo… Vení, vení. Está por ahí… O no está. Bueno, si está Gutiérrez, mándamelo. El mariachi. Sí, el mariachi. Estaba por ahí. Yo me lo imaginaba siempre. Vestido de mariachi. Él comiendo picante. Así siempre. Y con bigotones. Aparte, me creí viendo El Chavo, Chespirito. Yo me lo imaginaba así. Oye, Chasparrón. Así. Siempre me imaginé que cualquier mexicano era así. Venga, venga, venga. ¡Eva! ¡Ja! Por su culpa, por su culpa fui a México, recorrí todo el aeropuerto del Distrito Federal y no encontré ninguno así. Ah, igual que yo. Igual que yo. No hay mexicanos acá. Y me dice, somos todos mexicanos. Digo, no, pero así. No hay, no hay. Hay en los shows, hay en Hollywood, pero no hay en la vida común mexicanos como él. Así que es porque uno tiene un estereotipo del mexicano. Yo conozco mexicanos que se pican comiendo dulce de leche, por ejemplo. Se pican igual. Les enchilan igual. Los que coman, ¿no es cierto? Sí. Y algunos dicen, no, es que comemos picoso. No, los mexicanos comen cualquier cosa. Claro, también tengo otros que parecen que tuvieran la boca enladrillada porque comen chile, que da miedo. No sienten nada. Los mexicanos, te dicen, esto no pica. Nunca le creas. No le creas a un mexicano eso. Todo pica. Todo pica. Te dicen, esto no pica. Ay, hermano, a la entrada y a la salida. Gracias. Claro, hay charros y charritos. ¿Te acuerdas cuando en el colegio te decías, te veo a la salida? Muchas veces como algo. Y la salida a veces es peor que la entrada. No doy más detalles. Basta. Sí. Basta. Te hace llorar más. Porque nos caemos al barranco. Pero no por ser mexicano significa que comes picante y escuchas ranchero. Es así. No hay que hacer un estereotipo. No. Y si soy argentino, no hago asados y juego fútbol. Solo jugué de niño en dos equipos. Del primero hicieron transferencia al segundo. Ok. No es que me vendieron, ¿eh? ¿No? No, me regalaron. No entendí. Porque si en ese partido yo metí los únicos tres goles. Los únicos tres goles metí yo. Qué bien. Perdimos dos a uno. ¿Qué pasó? Perdimos dos a uno y yo metí los tres goles. Increíble. Bueno. Después lo piensa bien en casa. No lo puedo explicar, Camilo. Bueno. En resumen, si soy argentino, pero no juego fútbol. De hecho, no practico ningún deporte. Tuve un primo aquí en los Estados Unidos que practicaba todos los deportes. Todos los deportes. Practicaba todo. Ah, qué bien. Un tipo muy atlético. Sí, lo deportaron después porque era indocumentado. Bueno. Hay unos que son deportistas y otros deportables. Ah, sí. Y le preguntaba a mi mamá, ¿por qué te volviste? Porque me deportaron. Ay, que siempre fuiste muy del deporte. Mi tío recién el otro día vino a recoger todas las pertenencias que dejó el chico aquí. Me llamó para que lo fuera a traer al aeropuerto. Me quedé aferrado de lo mucho que el tío se ha separado del ombligo de la espalda. ¿Cómo el tío? Sí, el ombligo se le separó de la espalda. Engordó. Engordó. Ah, ok. De tanta comida. Qué manera elocuente de explicarlo. Y bueno. Yo cuando lo vi para pasar tuve que rodearlo. No pude. Más fácil rodearlo que abracarlo. Ay, me dijo Dante, apúrate que quiero llegar a ver los olímpicos. Quiero ver cómo prenden la parrilla olímpica. La parrilla olímpica. Porque el tío, ay, me comparaba. Quiso decir la antorcha. Sí, no, pero en la parrilla. El tío comparaba todos los deportes. Decía salto en largo como esta colombiana. ¿Vieron a colombiana que pegó el salto en largo? Dijo, no, eso no es un salto. Saltos son los que daban en mi barrio. Cuando así había que cruzar el charco que dividía las dos calles principales. Me dijo. Ok. Eso era el salto, mi hijo, así el gordo. Estaba gordo el tío, así decía eso, con las panzas así. Eso. ¿Se han dado cuenta que no hay manera heterosexual de saltar un charco? ¿Cómo así? No, no, los charcos no se saltan heterosexualmente. ¿Y por qué? Nadie salta un charco como Hulk. Ok. ¿Quién salta un charco así? Hay que empezar por arremangarse así, los pantalones. Y juntar la rodilla y levantar los bracitos así. Yo he visto grandes machos con ojos sospechosos saltando charcos. Brincando un charco. Sí. Mi tío dice, lanzamiento de plato, decía el tío, porque se tenía un vinito así envuelto en papel en el auto. Dice, nada que ver con la campeona mundial era Martita Sea. Martita Sea se casó con Felipe Dazos, a quien se lava de una manera enfermiza. Ok. A una cuadra de distancia llegaban los platos directos a la cabeza de Felipe Dazos, que terminó separándose de Martita Sea para casarse con Soy la Tenebrosa. Eso era lanzamiento de plato. Me dijo mi tío, nado sincronizado. Ah, cuando a tu tía se le volteó el flotador en la piscina del barrio. Ah, esas son medallas olímpicas del barrio. Bueno, debo reconocer que extraño al tío sentado en la sala tomando vino y comentando deporte. Claro, qué maravilla. ¿Sabes lo que me dijo? Dice, escuchá si esta frase no es para enmarcarlo. A ver. Me dijo, el tenis es como el ping pong, pero con los deportistas encima de la mesa. Bueno, tiene sentido. Está bueno, está bueno. Bueno, el día que lo volví a llevar al aeropuerto me despedí con la agradable sensación de haber tenido en casa durante varios días a todo un catedrático en materia de deporte. Por favor. Comida, vino. Especialista. El tío se fue después que apagaron, según él, la parrilla olímpica. Ha comido como un condenado. Damas y caballeros, nos vamos de tiempo. Uy, hoy no se pierdan que hoy tenemos un flash informativo de ZNN con el nuevo candidato que está haciendo temblar a Hillary Clinton y Donald Trump. Por favor. ¡Ya abonimos! ¡Chau!